Hola gente, muy pero muy bienvenidos nuevamente a Omega Games 87 Muy bienvenidos a Bioshock Después del terrible capítulo anterior Seguimos jugando exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior Y dale con decir capítulo anterior Y bueno, ahora tenemos que ir a buscar a Suchong Al departamento Suchong para encontrar respuestas sobre nuestro pasado Seguimos acá en el campamento de las Little Sisters Y no se, lo trataré amiguita Y bueno, a ver que hay acá Cositas, bien Es que las salvó todas Si soy el capo, soy el salvador de Little Sisters Bueno No se abre la puerta Ah, la niña me va a abrir La puertita Gracias niña Y seguimos Atlas te observa Pedazo de porro Bueno Y ahora te has aliado con Tenenbaum, eh chicos Está hecha una auténtica madraza Muy bien Ha sido divertido, chicos Pero ahora Vea que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? Jeje Que hijo de puta ¿Eh? He dicho que vayas a que te aplaste un Big Daddy, ¿quieres? Jeje Error Ah, parece que nuestra madraza ha estado jugando con tu mollera O sea que no bailas al son de ese tema, tengo otro Código amarillo What? Acabo de decirle a tu cerebro que le diga a tu corazón que deje de latir No inmediatamente, claro El corazón es un músculo muy desotajoso Pero no lo es tanto Hijo de puta Cuando te hayas librado del control de Fontaine Te podrás vengar Y podremos mantener a mis pequeñas Lejos de sus sucias manos O sea que me puede cagar la vida este chabón Con sus palabras mágicas Bueno Aquí hay una bitacámara Hay una bici Muy buena la música Muy buena la música Concha Nuevo Madre Me violo No me pierdas Te la pega siempre Mierda No, no, no Para que le pegue la puta madre ahora Tengo una mierda Oh no Está muy difícil ahora esta parte Pero me la soban Dale Big Daddy Anda ya La canción del año del orto Uf, si un botiquín Che, loco Comerá el de botiquín que estoy Por favor Menudo monstruito ha encontrado Fontaine Cuando habla Que es casi nunca Es crispante Tiene el pelo mugriento Y parece llevar el mismo vestidito manchado de mostaza día tras día Pero he de reconocerse la Fran Tenenbon es casi un diamante en bruto Sin formación académica Sin experiencia Pero ponla delante de una secuencia genética Y se convierte en Mozart Y se convierte en Mozart al clavice en balón Bienvenido al bandido de la munición Mierda, cómo se va la guita en este juego No sé si pasé por acá en algún momento EverBigDaddy, súper poderoso Caen dura más tiempo ahora, ¿no? Está bueno, pero Vamos por donde me dice What the fuck Ah, qué tío Hijo de la gran No lo es Quedaos en vuestro lugar Evitaos problemas Qué vallestazo en la frente Vamos a venir conmigo, campeón Quinta cámara Perfecto Hijo de puta Me viene encima, el hijo de Me viene encima, el hijo de ¡Vamos! 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 Big Daddy contra Big Daddy ¡Ah! Y era vos ¡Vamos! ¡Bua! Se murieron todos juntos Menos mal Me caniña ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué dolor de cuello, por favor! ¡No! 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 Estoy lista para encuérdame ¡No es como ese agente en el plato. ¡Correño, eres tú! Yo lo pirateo, me estás cargando Ahí está, ese me gustó más Perdigón por 6, munición perforante Amigo Vamos a entrar Vamos a entrar Fontaine se ha convertido en una especie de hombre del saco en Raptor Ese mito le da poder Pero detrás de tanta tontería y tanta patraña No es más que otro estafador Como a todos los estafadores Le preocupa salir escaldado de una estafa Por eso encargó el lote 192 El antídoto al plásmico de control mental Fontaine dijo que más me valía no contarle a nadie lo del antídoto Ni siquiera a Tenenbaum Y Suchon suele prestar atención Sabía que eso tenía algo que ver Suchon siempre se anda con secretos Siempre con secretos Debe de tener este lote 192 en sus laboratorios Cerca de la plaza Pero una vez tomé en secreto una dosis Y la traje a mi piso de la segunda planta Nunca supe para qué servía Pero supuse que si ese cabrón trababa algo de tapadillo Debía tener esto vigilado Tons Nuevo objetivo Conseguir el fármaco Lote 192 Perfecto Hijo de perra Que desastre Dos baterías Buah Y una mierda Vámonos de acá Hijo de una gran perra Estoy tirando con el cuerpo Anda caga Un hijo de puta Que me está tirando con las bombas Chau 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 La concha de tu hermana Vámonos a la bosta Vámonos Vámonos Hay que subir las escaleras Ah pero no me importa nada Yo me voy Más de la ¿Con qué carajo me trabé? No veo una mierda Parece que una cosa se ha acabado entre Fontaine y su alemana La que lucha Este paparazzi no encanta comprender por qué un tipo como Fontaine perdería el tiempo con una teutona siniestra como esa Cuando podría tener la luz lo que quisiera Incluso cambió el código de la puerta a 5744 Quizá para asegurarse de que la Fideon no aparezca de repente en su casa 5744 Vale perfecto El mouse que se me pone loco Eh... Virotes Bándame Esta mierda Este Virote trampa Eléctrico Me he gasto toda la mierda Alright No, 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 no Hijo de perra Que bien que va la ballesta por favor Esa mierda de encima No sé para qué me sirve Mira que tú murió No queda nada de nada Que te estés mirando Uy, te volé la bocha No quería eso Mira mi hogar Destrozado por Fontaine y sus cerdos Seguro que ha hecho que lleven las muestras del lote 192 a su ático Boa La entrada está en el vestíbulo Pero la maldita está siempre cerrada No me creas Pero hubo un tiempo en que todo esto era muy hermoso Puta Bueno, tenemos que bajar Aunque podríamos volver un poco para atrás Al igual yo lo que quiero es bajar Vamos a los billetes de trampa Que son muy buenos What the fuck What the fuck Quien se hay Ahí en la gaspa Ahí de golpe Hija de puta Quien se hay Yo quería » Me dice overtime Doro Me dice Lo que Lo Agreg それ Lo P Quiero bajar ¿Cómo mierda abajo acá? TNC de este código 5744 Dicen que salvar una beca es salvar el mundo entero Aquí he creado un hogar para las niñas Pero su salvador eres tú Te detendrás aquí O las librarás al fin de esta horrible ciudad ¿Ya está acá? Momento, momento Ah, estamos bien, estamos perfectos La muestra más cercana del lote 192 Se encuentra en lo alto de Mercury Suites En el propio éptico de Fontaine El código del ascensor se puede encontrar al diario La, 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 la Bueno, ya tenemos el código Lo que vamos a hacer es una guardada Porque no sé con qué me voy a encontrar acá Vamos a ir a tope A normal las pelotas ¿Por qué me quedo? Estoy en pelotas Estoy en pelotas Me están violando fuertemente Me quedo con la alarma ¡Dios mío! Sí No hay con esto ¡Qué verga lo que me tira con todo! Tarda mucho Esta mierda Me está tirando de arriba Este es un pelotudo Esto es eléctrico Están sangrando Es mi territorio Que bien Laターne Estoy sangrando ¡Y hasta ahora! Dame una mano mierda No, 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 no. Mierda, como me hicieron... ¡No, no, no! Jotiquín Me hicieron... Me hicieron como jodida, en serio Esta mierda que no Una pan, 300 Vamos, vamos, vamos Me puse en pedo ya Campeón, a ver Pedazo de departamento tenía acá el amigo Vamos a subir Izquierda, derecha Mierda, que es grande esto ¡Hija de puta! No quiero, vino, lo que mierda sea ¡Ah! Me la perdí Creo que me devuelve vida ¿Y qué hay? Mierda, parece que se me ha laiado No tengo ganas de piratear nada ahora ¿Sales por el otro lado? Nada, chau Opa Potenciar dos Nivel tónico de piel eléctrica Cuando dijimos que la piel eléctrica era el último La, 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 la Vamos a usar este Ah, mirá, acá está el otro Dame esto ¿Cómo qué? Lote 192 Tus plomidos se han vuelto inestables Y de momento no podés elegir cuál llevas equipado ¿Qué hijo de... No te puedo creer eso El lote 192 ha reorganizado toda su estructura de plasmidos Debería haber imaginado que necesitarías una dosis mayor Tendrás que conseguir otra dosis para liberarte completamente de los efectos Otra más Qué ganas de joderme Bien Ahora localiza el laboratorio de Suchon en Artemis Suite Seguro que hay igual a más de hasta los 192 Mira vos Buah Eh, ¿y eso está muy lejos? Ni idea Ah, pero está en un nivel super poderoso Chao capo Chao capo ¿Y por qué no...? Dale boludo No sé qué pasó ahí Algo raro Y este para qué sirve Electro rayo Electro rayo nivel 3 Bueno, estamos acá en una vitacámara ¿Cómo se la van a ganar? ¿Qué pasa? Hijo de la gran puta Está brindando a todos los huevos este No tengo una mierda ¿Qué tal Big Dadito? Me voy a la mierda, chao Jotiquín, al fin No tengo una mierda Apolo Square Bueno Cambiamos de zona Creo que la última esta, Plaza Apolo Oh, ya estoy Un poco cansado Me tengo que ir a dormir, en realidad me tengo que ir a la cura mañana No sé ni que hora es Para que vean Lo ven ahí No sé, 12 y 18 Hipnotizar a Big Daddy, super powerful Bueno Gente, vamos a dejar el capítulo de hoy justo acá Porque ahora de acá tenemos que ir A Artemis Suite Y de ahí conseguir el otro La otra dosis del lote 192 Para que nos saquemos para siempre ese código genético Donde nos podían controlar la mente Y calculo que de ahí ya, pum, vamos a la final Así que vamos a dejar el capítulo de hoy acá Porque no creo que quede mucho Y nos veremos en un próximo capítulo de Bioshock En Omega Games 87 Un abrazo muy grande gente Te espero, chau chau Gracias